Amigas y amigos, cordial saludo, mi nombre es Paulina, espero que se encuentren muy bien a donde quiera que ven este bonito video, es del municipio de Soacha, Cundinamarca, estas son las calles de este bello municipio, trayéndoles este bonito video para que ustedes se entretengan, viendo un ratico este video, saludos a la amiga Dina, a la amiga Giovanna, buscando amigos, al amigo Danilo, al Salvador, a los amigos allá en México, para todos, para todos un fuerte saludo, saludo a sus familias, que Dios los bendiga, los queremos mucho acá desde Bogotá, Colombia, saludos también para la amiga allá en Alemania, me disculpa porque en este momento no me acuerdo de su nombre, pero un fuerte abrazo, es cubana pero vive en Alemania, entonces un fuerte abrazo también, al amigo Juan Merlo, a los amigos que tengo allá en México, también un fuerte abrazo, para todos, para todos los que ven este bonito video, los amigos allá en El Salvador, en Baja California, al amigo José Calderón, a todos los amigos que nos ven en estos videos, los saludo y les deseo un fuerte abrazo y esperando que se encuentren bien, por acá con mi esposo dando una vueltica, por acá por este bello municipio, aquí ya vamos de vuelta para la casa otra vez, en un día soleado como es este, y pidiéndole a Dios porque pase toda esta pandemia en todo el mundo, que podamos volver otra vez a hacer nuestras actividades que hacíamos anteriormente, que Dios los guarde y guarde a todos, amigos y amigas, si les gustó este bonito video, espero que se suscriban al canal, dale like y activen la campanita, gracias.